Desde que hayas nacido en la cara, no me da el mundo. Yo nací en la carabala, llegué por la marca del lado oscuro. Y no me sonrojo si te digo que te quiero, ni que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo a que has sido sudarlo la más bella. Entre todas las estrellas que yo en el firmamento, ¿cómo ganas el cielo? Cuando uno ama con toda alarma, es que el cariño que tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? Y no me sonrojo si te digo que te quiero, ni que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo a que has sido, sin dudarlo la más bella. Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Y no me da miedo a que has sido, sin dudarlo la más bella. Y no me sonrojo si te digo que te quiero, ni que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo a que has sido, sin dudarlo la más bella. Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Y no me sonrojo si te digo que te quiero, si te digo que te quiero. Y no me sonrojo si te digo que te quiero, ni que te quiero, ni que te quiero.